A lo mejor el año que viene en el Mundial, quién sabe, pero ahora después del himno español suena con la atronadora ovación en la grada el himno de Brasil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos falta Brasil y además en Maracaná! ¡Última pausa!